Buenas, mi nombre es Luna de Toldos Tapia. Queremos desearle felices fiestas al pueblo de San Pedro, aprovechando la oportunidad para recordarles que nuestra empresa se encuentra ubicada en el Polígono Industrial de San Pedro de Alcántara, calle Eslovaquia, número 22. También pueden localizarnos en nuestros teléfonos 952-78-1590 y 952-78-7272. Nuestra página web está disponible para ustedes en www.toldostapia.com. Hemos estado 30 años trabajando en el sector de la protección solar. Se han incorporado nuevas tecnologías, como en casi todos los sectores. Dentro de los toldos no solo se trabaja el toldo manual, eléctrico, sino que hemos incorporado el automatismo, mandos a distancia, sensores de sol y viento, y también trabajamos las persianas, los stores, cobertores de piscina. Tenemos un equipo de trabajadores bilingües con los que puede contar en cualquier momento y será un placer trabajar para ustedes. No olvides visitarnos si necesita protegerse solarmente. Gracias. Gracias.